El reportaje especial del día de hoy nos lleva a conocer a un boricua. Él fue el primero en lograr la marca de 3.000 hits, 18 temporadas jugadas en grandes ligas y el primer latinoamericano en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol. Hoy te damos a conocer a Roberto Clemente. Roberto Enrique Clemente Walker nació el 18 de agosto del año 1934 en Carolina, Puerto Rico. Clemente hizo su debut en las grandes ligas el primero de abril del año 1955 y pasó toda su carrera con los Piratas de Pittsburgh. Durante 18 temporadas, Clemente deleitó a los fanáticos con su habilidad para batear, su magistral corrida de base y su fuerte brazo de lanzamiento. Su brazo sobresaliente era quizás su mayor activo físico. Ganó 12 guantes de oro y participó en 15 juegos de estrellas. También fue muy buen bateador. Ganó 4 títulos de bateo de la Liga Nacional. Mientras compilaba un promedio de bateo de por vida de 317. Mientras Clemente acumulaba una montaña de estadística impresionantes en su carrera, los medios impresos de los Estados Unidos a menudo se burlaban de él por su fuerte acento español. Clemente también fue sometido a la doble discriminación por ser negro y por ser extranjero en una sociedad racialmente segregada. Quizás tan importante como los logros de Clemente en el campo de juego, fue su papel como defensor del trato equitativo de los jugadores de béisbol latinos. Cerca del final de su carrera, Clemente comentó, Mi mayor satisfacción proviene de ayudar a borrar la vieja opinión sobre los latinoamericanos y los negros. Muchas personas afirman que Roberto Clemente era para los latinos, lo que Jackie Robinson fue para los jugadores negros de los Estados Unidos. En diciembre del año 1972, un terremoto de magnitud 6.2 en la cala de Richter, destruyó la capital de Nicaragua, causando cerca de 19.320 muertos y 20.000 heridos. Roberto Clemente, movido por su gran corazón y su espíritu de ayudar al más necesitados, encabezó un plan de ayuda hacia Nicaragua. Cuando Roberto Clemente recibió el informe de que el ejército nicaragüense había robado los suministros de ayuda destinados a los afectados por el terremoto, decidió acompañar el próximo avión de suministro. Poco después del despegue del aeropuerto de San Juan, el 31 de diciembre del año 1972, el avión se estrelló y mató a Roberto Clemente. El mundo del béisbol quedó impactado por la noticia, tanto así que la MLB renunció a la regla que requería una espera de cinco años después de la jubilación o muerte, antes de que un jugador pudiera ser elegido para el Salón de la Fama. Y en junio de 1973, Clemente se convirtió en el primer latinoamericano en ser ingresado al Templo de los Inmortales. Desde entonces, el premio entregado a un jugador de grandes ligas por su espíritu deportivo y servicio comunitario ejemplar pasó a llamarse Premio Roberto Clemente.